... Tiene la palabra la señora diputada Vanessa Silei. Gracias, señor Presidente. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer o la persona gestante. Quiero hablar de nuestro proyecto, de este proyecto que crea estos derechos, que crea principalmente este derecho cuyo único sujeto legitimado somos nosotras, las mujeres. Al crear este derecho también garantiza nuestro proyecto un montón de aspectos que hacen a otros derechos. Por ejemplo, la salud pública, el acceso a un sistema de manera igualitaria de salud pública. Ya sea en los hospitales, ya sea en nuestras obras sociales, ya sea en la medicina preparada también. Todo contemplado en nuestro proyecto de ley. Pero el factor fundamental dentro de este sistema que pretendemos regular de salud pública es lo que se denomina el consentimiento informado de la mujer al momento de hacer la declaración de voluntad para realizarse esa interrupción voluntaria del embarazo. Por eso en los países donde está regulado el aborto, baja el número del aborto una vez que se legaliza. Precisamente por la existencia del consentimiento de la mujer de manera expresa, de manera escrita. Porque de esta manera le otorgamos a las mujeres o a las personas gestantes la posibilidad de decidir si hacerse un aborto o si no hacerse un aborto y no ser obligadas tampoco a realizárselo en caso de que no lo quieran. También dentro de este aspecto de la salud pública, nuestro proyecto refiere a los plazos de atención, a las consejerías en los establecimientos de salud, refiere al respeto a la privacidad y a la información aportada por parte de la mujer, hasta incluso refiere a algo que generó controversias dentro de quienes estamos por la creación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como es la objeción de conciencia. Nuestro proyecto también refiere a las políticas de educación sexual y de procreación responsable. Hace mención a todas leyes ya existentes, como por ejemplo la 25.673, que es el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, a la Protección Integral de la Mujer, que es la Ley 26.485, a la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26.061. y hace referencia a una muy importante ley existente, que es la que creó el Programa de Educación Sexual Integral. Y yo me quiero referir a esto porque en el proyecto que rechaza la creación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, nada se dice sobre la educación sexual. Sí se dijo en las exposiciones, pero el proyecto lo único que contiene es un rechazo. No dice nada respecto de esto. Pero la Ley de Educación Sexual Integral ya existe en la Argentina y ha sido desmantelada por este gobierno, esto también hay que decirlo, porque este proyecto propone que se vuelva una política positiva y activa por parte del Estado Nacional, para que esta ley vuelva a tener recursos. No como han disminuido en 13.000 millones los recursos destinados a la educación sexual integral, como han disminuido las capacitaciones de 55.000 docentes capacitados en el año 2015, se pasó lamentablemente a 1.050 docentes, como han disminuido las cantidades de escuelas a las cuales llegaba este programa en manos del Ministerio de Educación de la Nación, pasando de 14.000 escuelas en el año 2015 a tan solo 500 escuelas en el año pasado. Se redujeron los cursos, se dejaron de entregar los cuadernillos de capacitación, todas estas políticas de educación sexual integral, son las que queremos las mujeres y los que estamos de acuerdo con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que vuelvan a nuestro país. Y el otro aspecto que nuestro proyecto aborda es finalmente la norma penal. Y yo quiero aclarar acá, porque si no se habla por hablar, que en realidad lo que se está haciendo es cambiando un sistema de despenalización por causales sin eliminarlo, para pasar a un sistema de legalización por plazo, a partir que no se considera de delito el aborto, a partir de la semana 14 inclusive. Y luego sí se aplican los causales que están regulados en nuestro país desde 1921. Esto lo quiero aclarar porque nada dice el proyecto que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo sobre la salud pública, nada dice el proyecto que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo sobre la educación sexual, nada dice ese proyecto sobre el sistema penal que actualmente tenemos, nada dice ese proyecto sobre lo que es un drama que es el aborto clandestino en la Argentina. Cuando nada dicen sobre este problema es porque lo único que quieren es que el aborto continúe siendo clandestino en la Argentina, no hay una discusión sobre la vida o sobre la muerte, hay una discusión sobre el aborto clandestino que mata mujeres o el aborto regulado que nos permite el acceso a un montón de derechos, no solamente a este que tenemos que portar las mujeres, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, cuando una mujer decide realizarse un aborto de manera consciente a través de este consentimiento informado, lo hace cumpliendo otras garantías que también las enumera nuestro proyecto y que yo las quiero enumerar. Lo hace con dignidad, con vida, con autonomía, con salud, con integridad, con diversidad corporal, con intimidad, con igualdad real de oportunidades, con libertad de creencias y pensamientos y con no discriminación. Por todas las mujeres, por nuestras hermanas que están en la calle o en sus casas o trabajando, por todas ellas que han luchado a lo largo de la historia, llegó el tiempo donde se nos tienen que respetar las decisiones, donde a las mujeres se nos tiene que respetar nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra forma de vida. Llegó el tiempo donde no nos pueden condenar más por ser mujeres, donde no nos pueden maltratar más por ser mujeres, llegó el tiempo donde no queremos que nos maten más por ser mujeres. Llegó el tiempo de la educación sexual para decidir, de los anticonceptivos para no abortar y del aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.